Muchas veces necesitamos conocer y tener información sobre los cambios que un objeto ha experimentado y quién nos realizó. Por ejemplo, saber dentro de un equipo de trabajo quién hizo el commit de una determinada línea, la revisión de la última modificación y la fecha. La opción Blame permite obtener toda esta información. Vayamos a GeneXus y veamos un ejemplo. En la KB World Cup vamos a hacer algunas modificaciones en la transacción country. Vamos a definir el nuevo atributo country flag de tipo image y vamos a definir también una regla para controlar que se ingrese el nombre del país. Una vez guardados los cambios, los enviamos al server. Seleccionamos Team Development, agregamos el comentario correspondiente y presionamos el botón commit. Y vayamos ahora al IDE de otro desarrollador, a la KB World Cup Diego. Para acceder a la opción Blame, vamos a hacer clic derecho sobre la transacción country en la ventana KB Explorer y seleccionamos Team Development Blame. Es posible ver entonces en cada sector del objeto los cambios realizados por cada desarrollador. En cuanto a la edición de los colores indicadores, es posible personalizarlos desde la opción Tools, Options, seleccionando Team Development, Blame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!